Antes de dar inicio a esta entrevista, te invito a ser parte de la comunidad de este canal donde por solo 3 soles ya puedes integrarte y recibir beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y gracias por hacer posible que esto siga creciendo semana a semana. Disfrute mucho más contenido, disfrute interacciones, disfrute transmisiones en vivo solamente por esta módica suma. Ahora sí, vamos con la entrevista. Estaba viendo ya TikToks de... Hoy ha sido una campaña del Día del Pollo de la Brasa. ¿Lo viste? Sí. La cantidad de gente está insana por el Pollo de la Brasa. Sí, hasta yo me antojé de tanta publicidad y no sé lo que me pasó. Entro rápido, estaba a pedir todo mi pollo. Estaba en la sesión de fotos y me dio hambre todavía. Entonces estaba pidiendo mi pollo y me había olvidado de actualizar la ubicación. La última vez que usé rapid fue en Trujillo. Entonces ya pido el pollo y llega. Ya llegamos, yo salgo, no hay nada. Mi hermano sale tampoco. O sea, llegó un pollo. Y llegó, pero a Trujillo, al hotel donde estaba. ¿Y qué hiciste? Le dije al chico, o sea, ya estaba pagado, ¿no? Le dije al chico que ya, que lo coja. Que se lo coma. Que se lo coma a él. Claro. Tuve que volver. A mí me ha pasado eso aquí, digamos, en Lima, ¿no? Que le he pedido a otra dirección y tal. Y digo, bueno, ya, cómete. Pero estás en Trujillo. Ay, no. Sí, si estás en Trujillo me imagino que ya no hay ninguna manera. No, tuve que volver a pedir otro. Claro. Qué gusto tenerte. Qué gusto que has venido. De igual manera. ¿Has estado de vacaciones? Sí. Buenas vacaciones. ¿Dónde? Me fui a Punta Sal. En realidad tengo mi casita en Piura yo. Ah, te compraste una casita en Piura ya que tanto ibas para allá, me imagino. Sí, aparte, el papá de mi hijito es de Piura, pues, ¿no? Ajá. Ya, entonces estuvimos allá todo el mes. Bueno, ahí vivía mientras trabajaba en Corazón también. Y ahora, pues, ¿no? Que el proyecto en sí está más centrado aquí en Lima, entonces ya me quedo por acá. Claro. Y él vive en Lima. ¿Tú lo conoces en la agrupación, me parece, al papá de tu hijito y tu pareja? Ah, sí. Pero lo de nosotros no surgió en el grupo. Surgió muchísimo después. Ah, o sea, ya surgió cuando él ya no estaba en el grupo. Sí, claro. Y él era músico, ¿verdad? Ajá. Cantaba también. ¿Cantaba y era músico o solo cantaba? No, solo cantaba en el grupo, sí. ¿Alguna de las canciones que cantaba él? Promesas de amor se llama. Claro. Mira, y entonces ustedes sí viajaban como parte de los cantantes del grupo. Pero en ese entonces no teníamos nada, aunque a veces la gente es relativa. Sí, pero nunca nada, 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 ¿no? Nada, en el grupo no. Porque en el grupo surge el amor también. Sí, pero en nuestro caso nos odiábamos, ya no, ¿no? De verdad. Sí. ¿Estás grabando, no, todavía? ¿Estás grabando, sí? Sí está grabando. Pero mejor, ¿sabes? ¿Ya empezó? Sí. ¿O no quieres que se sepa eso? No, pues... ¿Por qué? Es que tú no me dices, ya empezó. No, nunca aviso. Yo fluyo nomás, nunca aviso. Ah, miren. Pero a veces el odio se convierte en amor, ¿no? Sí. En realidad yo no suelo hablar mucho, pues, ¿no? De esas cosas. Sí, siempre prefiero mantenerlo más privado lo que es, pues, mi hijo, mi familia, todo. Pero no has dicho nada incómodo. No, 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 no. No, al contrario. No, pero no sabía. Sí, no, al contrario. Felicidades por la familia y por la manera en que tú tienes de proteger a eso, ¿no? Sí, es la única privacidad que yo puedo tener, pues, ¿no? Porque yo lo que le brindo al público en realidad es la música, es el arte, ¿no? Que siempre quieren saber más. Sí, pues, pero ya depende de uno si deja entrar más a tu privacidad, ¿no? Independientemente de, digamos, o sea, de la relación tuya o tal, cuando tú estabas en el grupo y ya hace un momento te molesta y te decían, en el grupo a veces surge el amor y sí, o sea, estaba la relación de Edwin con una de las cantantes, por ejemplo. Yo le preguntaba a él, me acuerdo un momento, ¿eso no hace que de repente las otras chicas sientan como, ah, es su preferida, qué sé yo, algo así? ¿Nunca sentiste algo de eso? No, en realidad es que nosotras siempre nos hemos llevado bien, ¿no? Problemas en sí hemos tenido y las cosas que nosotros hemos pensado siempre hemos sido claros, ¿no? Yo creo que no teníamos por qué callar algo que nosotros sentíamos, ¿no? Pero en este caso no, todo bien, todo bien con respecto a otra. ¿Y cuántos años estuviste? Nueve años. Hay un video en YouTube, seguramente has visto, donde estás haciendo una suerte de casting, pero estás niñita. ¿Cuántos años tenías en ese video? Trece años. Sí, ¿en un colegio, puede ser? No, era en un local acá en Lima, muy conocido. ¿En el Guaralino? Ajá, sí, en el Guaralino. ¿Y hay una convocatoria o cómo llegas a esa audición? A ver, yo ingreso, bueno, ingreso al Facebook, ¿no? Y veo el comunicado que estaba, que había casting de Corazón Serrano. Entonces yo, papá, por favor, llévame. Mi mamá desde un principio estuvo en contra, no quería, porque decía que iba a dejar de estudiar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, mi papá siempre me ha apoyado, siempre ha sido mi cómplice y mis caprichos me los ha cumplido toda la vida. Entonces, mi mamá ha sido como que más, no, no. Ya vi la convocatoria, pero yo vi un día antes de que sea el casting. Y yo trabajo en realidad en la música desde los nueve años, pero, bueno, yo tenía trece, ¿no? Entonces, este, siempre he trabajado trasnochándome. Ese día era un sábado y yo tenía que trabajar. ¿Llegabas al colegio como? Uf, me imaginarás, fue zona mula. O sea, pero justo para el día del casting, yo tenía que trabajar un día antes. Ya trabajé, me trasnoché, llegué a casa a seis de la mañana ya para el domingo, que fue un casting, el casting fue un domingo. Entonces, yo le digo a mi papá, por favor, llévame. No había ni siquiera ensayado una canción, no había visto nada, pero yo quería ir. Entonces, me acuerdo, claro, que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Duerme una hora al menos y ya te llevo al casting. Y ya era como que, no, ya me hizo dormir a la fuerza un ratito y ya me llevo al casting, ocho de la mañana. Había cantidad de chicas que también hoy en día ya están en agrupaciones también conocidas, otras son solistas también. Y fui, fui una de las finalistas aquí en Lima. Viajé a Piura a probar suerte también. Y ahí fue donde no quedé, ¿no? Pero igual yo seguí en la música después de eso. O sea, ese mítico casting que está grabado, finalmente no termina contigo en la agrupación. No, no. Sino termina como contigo cerca de... Como finalista, claro. Como pasaste una fase, pero no fuiste convocada. Claro. Recién después es que te llama. Claro, un año después volví a hacer casting. O sea, no es que me llamaron así, no. Hubo casting nuevamente, pero en ese trayecto que pasó, ¿no? Del casting que no quedé al otro año, pues me sucedieron un montón de cosas. Aprendí de la vida a golpes también, porque yo seguí en el rubro de la música, ¿no? Mi papá siempre me apoyaba, pero en ese entonces, en ese trayecto mi papá se accidentó. Entonces, tuvo un accidente con su auto. Entonces, eso hizo que de repente yo no conseguía trabajo, justo también para cantar. En esa época estaba baja, mi hermano también, menor de edad. Difícil conseguir trabajo, ¿no? Real lo que me llevó a mí. Pero entiendo como tú me dices que cantas desde los nueve años, ¿verdad? Y visto por qué o cómo. ¿Por qué canto? Sí, o sea, desde los nueve años trabajas cantando. Sí. O sea, ¿cómo empiezas a trabajar cantando? Porque no es común que muchas niñas de nueve años te digan, ah, yo trabajo cantando, ¿no? Claro. En realidad todo fue porque yo, en el arte me estudié desde muy niña. Mi mamá siempre me ponía, pues, no estudiar marinera, yo he bailado marinera, todo eso, ¿no? Pero de la nada, yo, mamá, quiero cantar. Y mi mamá, pero, ay, ¿qué hablas? ¿Qué tienes? Y le digo, mamá, quiero ser cantante, pero quiero cantar. Y en Villa El Salvador había casas de la juventud, se llamaban en ese entonces, donde apoyaban a los jóvenes. Y había cursos gratuitos, pues, ¿no? ¿Para qué dediquemos el tiempo libre en cosas productivas, no? Que eso era lo que incentivaban ellos. Entonces yo quería estudiar canto, ¿no? Que entre comillas era estudiar, porque en realidad tú ibas, cantabas y nada más, no te enseñaban nada más. Ah, no te enseñaban técnica, nada. O sea, era un decir, ¿no? Eras una iniciativa municipal. Claro. Sí, claro. Sí me acuerdo mejor. Y de verdad que, no, y era muy bueno, de verdad. O sea, al menos te juntabas con otras personas que tenían tu misma pasión. Por más aún que de repente el profesor no era el mejor, porque además había un montón de chicos, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hacían eventos ya en la municipalidad y yo desde niñita siempre estaba, déjeme cantar, déjeme cantar. Y hasta que un día salen, pues, no, ya. La niña que suele cantar hacía ya un frugos. Y todos le decían a mi hermano, oye, Zinchi, ¿tu hermano va a cantar? No, ¿qué va a cantar? Decían, ¿qué va a cantar? Cuando ya me vieron, pues, en el escenario cantando, y es como que, wow, sí, me dio mis frugos. Y de ahí los de la municipalidad me llamaban para cantar en todos sus eventos de a pocos. Entonces, ya de ahí me fueron escuchando músicos, como ya eran conciertos ya grandes. Me escucharon músicos, pedían mi número y se lo iban pasando y así empecé a cantar. ¿Y qué te gustaba cantar en ese momento? Yo siempre he sido bien con mi ambera. Ajá. Pero me gusta mucho el guayno también, la música latinoamericana. Entonces, pero igual siempre me dedicaba a la cumbia. Ya cuando cantaba con grupos pequeños en cumpleaños, todo te hacen cantar, pues, de todo, ¿no? Salsa merengue, cumbia, guayno, todo. Entonces, ya era algo que en realidad yo lo hacía no por el dinero, ¿no? Era algo que a mí me gustaba. Y más aún, pues, ¿no? Hacerlo de la mano de mi papá. Y en un momento donde tú, incluso, por hacer estas presentaciones y todo, te trasnochabas, te trasnochabas siendo una chiquita. Decía eso, algo, ¿cómo lo tomaba tu mamá? ¿Cómo lo tomaba en casa? Bueno, mi mamá siempre me ha apoyado, aunque por ahí tampoco no le parecía el simple hecho de que yo me esté amaneciendo, ¿no? En fiestas. Obviamente no en la luz, sino cantando. Pero lo veía como que no era algo adecuado para mi edad. Y yo creo que igual tenía toda la razón y el miedo de que yo de repente esté, pues, ¿no? O algo pase, porque tantas cosas que pasaban, pero siempre iba de la mano de mi papá. Entonces, ya mi mamá era como que se soltaba un poco más, ¿no? Y ya me dejaba. Tu papá te recogía los eventos. Mi papá se quedaba conmigo las cinco horas que tenía que cantar. O sea, a veces decía una hora más y mi papá, ya, hijita, si tú puedes, si tú puedes, me decía, sigue, si no te sientes cansada, nos vamos. O mi papá ha subido cerros. O mi papá, como te comentaba, justo él se accidenta. Yo he venido trabajando así durante todos estos años, así, ¿no? Antes de ingresar a la agrupación. Pero ya llegó un momento donde mi papá se accidentó, no conseguíamos trabajo y yo lo que sabía era cantar. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá es mil oficios. ¿Hacía de todo? Sí. Claro. Sí, en ese entonces estaba lo que es no taxeaba. Pero ya como él estaba un poco mal, no podía trabajarlo, nosotros no conseguíamos trabajo y es donde yo también experimenté. Y en vez de irme al colegio, me iba a cantar a los carros. ¿Ibas, subías a los carros? Sí. ¡Wow! Pero lo primero fue, subí a un carro, de ahí miraba y me bajaba, pagaba mi pasaje y me bajaba. Porque no sabía cómo empezar, no sabía cómo empezar. Tienes que poner ola de decir, iba a cantar una canción, tienes que caer en uno con un discurso para empezar. No tenía esa labia porque no tenía esa experiencia tampoco. Era la primera vez que yo pues no me subía a un bus a hacer algo. Y en realidad yo ni bien abría la boca, era como que se me querían salir las lágrimas porque no sabía ni cómo explicarme. Y se me venían a la mente los problemas que pasaron en casa, ¿no? Y mi papá mal. Entonces ya hasta que dije, no, ya es hora, ya. Subí a un bus también y empecé a hablar. Les conté un poco de lo que había pasado a la gente. Y me puse a cantar, que era en realidad lo que yo más hacía. Y no más que hablar, me puse a cantar. Y la gente para qué me apoyó mucho. Y ya mi mamá decía, ¿de dónde sacaste ese dinero? No le dije nada hasta que meses después de lo que te estoy contando, me daba con la sorpresa que iba a haber nuevamente un casting. Entonces yo dije, ah, no, esa es mi oportunidad. Y le hice de nuevo, pues no, hasta que me dieron la noticia. O sea, este casting llega más o menos en un momento donde las cosas en casa estaban un poco apretadas. Sí. Fue como una salvación de verdad para mí. Justo en el momento más difícil de mi vida y en el momento que yo más necesitaba trabajar, se da el casting. Entonces yo fui ya con todo, dije con todo. Estaba en el colegio cuando vi eso, ya con todo, dije. ¿Y era tu segunda oportunidad? Y era así. La tenía que hacer porque la tenía que hacer. ¿Recuerdas la llamada? ¿Quién te llamó? ¿Lorenzo? Lorenzo. Lorenzo Guerrero. A tu casa, de frente. ¿Qué pasa? O sea, yo estaba en el colegio y como yo formaba parte del municipio escolar y todo eso, yo pues no llevaba escondido mi teléfono. Ya. O sea, yo decomisaba todo, pero yo llevaba mi teléfono. Entonces veo una llamada, estaba en clase y decía Lorenzo Guerrero, ay Dios, decía, ay Dios, contesto, no contesto, ¿qué hago? Ya, dejé en lo que estaba en clase y contesté el teléfono. Y el profesor, cinchi, ¿me da el teléfono o se va a la dirección? No, mire, me voy a la dirección, profesor, le dije. Y me fui, o sea, toda rebelde. Lo malo es que yo soy un poquito... Alma rebelde. Un poquito rebelde. Sí, sí, siempre he sido así, un poquito. Por eso también me tandeaban durísimo. Entonces, eso así fue, es que yo decía, esta era mi oportunidad y no podía dejarla pasar. Mi profesor, que seguramente me está viendo, que me sacó del salón por la llamada. ¿Saliste y contestaste? Sí, seguía hablando yo. ¿Me entregar el celular? No, me fui a la dirección. Yo misma me fui a la dirección mientras seguía hablando. ¿Me entregaste a la justicia? Sí, tenía que suceder. Y ya coordiné todo, yo sí quedé tal día, tal día. Llegué a mi casa, por suerte encontré a mi papá para que me acompañe él al casting de nuevo. Y mi mamá me dijo, ¿ustedes de acá no me salen? Y yo es como que, no, que ya nada de casting, Nicole, ya nada de música, dedícate a estudiar. O sea, lo que mi mamá tenía miedo era que yo no termine el colegio, ¿no? No termine el colegio. O mi mamá, de repente, tenía miedo a muchas cosas, ¿no? También que yo salga de casa tan joven. ¿Cuántos años tenías cuando te aceptan en ese caso? 15 años. 15 años. 15 años. Entonces, wow, fue muy difícil hasta lograr convencer a mi mamá de que nos dé permiso de ir al casting. Ya en un descuido, mi mamá se va a servirle al almuerzo. Y yo, mi papá y yo, chao, embalamos y ya nos fuimos al casting. Claro. Ya luego, dos días después, recién me dijeron que yo había sido la seleccionada. Y que, es como que ya un día me dicen, ¿sabes qué? Tú has quedado en este casting, mañana subes en Plaza Norte. Y yo como que, wow, yo no sabía nada, no sabía los pasos, no sabía que iba a cantar, no conocía a nadie, ni a los músicos, nada. Era algo como que la prueba de fuego, ¿no? O lo hacía ahí, o no sé qué iba a pasar. O sea, tu primer evento con corazón es en Plaza Norte. En Plaza Norte, sí. Sí, wow. Y ya, ¿te habían dicho qué canciones eran las tú y así tal? No, en el momento me comentaron. O sea, no te dijeron un día antes, en el momento te dijeron estas son. Asumían que tú ya te sabías todas. Y sí, así era. Yo me sabía todas las canciones. O sea, tú dime cuál y yo la que sea. Exacto, sí. ¿Quiénes conformaban de alguna manera, quiénes eran las otras chicas cuando tú ingresas? Ah, en ese entonces estaba Irma, Estrella, Tamara y ¿quién te hablo? Pues yo, chicas, sí. Claro, eran menos que ahora, ¿no? Ahora hay un poco más. Y en ese momento, ¿cuántas canciones llegas a interpretar con el grupo? ¿Cómo fue ese primer concierto? Me imagino, emocionada. Tu papá te llevaba a fiestas pequeñas, ahora te estaba llevando a un evento masivo. ¿Cómo fue eso para ti? Tenía muchos sentimientos encontrados porque yo soy muy pegada a mi familia, te cuento. Entonces yo decía, Dios mío, estaba feliz por una parte, ¿no? Porque estaba cumpliendo uno de mis sueños. Claro. Pero por otra parte me sentía muy triste porque me tenía que alejar de mi familia. Y al menos trabajando antes de entrar a la agrupación, mi papá me acompañaba. Pero en esa ocasión ya no me podía acompañar a todos los viajes. Él también tenía que seguir con su vida, tenía que seguir trabajando. Y yo también trabajando ya por mi lado, ¿no? Entonces fue muy difícil por esa parte. Claro. Me imagino que en un momento toda la rutina, toda la vida que ustedes tenían cambia por completo. Porque primero tú casi ya no ibas a estar tanto en casa. Ibas a estar porque Corazón viaja por todo el país. Claro. Y están mucho tiempo en el bus, mucho tiempo por acá, por allá. Se vuelven ellos una nueva familia, ¿no? Sí. Lo ves más que tu familia. Y como que el centro de reuniones es en Piura. Entonces yo llegaba a mi casa en ese entonces cada dos meses. O con mis hermanos y mis papás, perdón, iban a Piura a verme. Porque a veces yo no llegaba a casa. ¿Y cómo terminas el colegio? Ay, eso fue otro lío. Yo, bueno, ingreso a Corazón cuando ya estaba terminando cuarto de secundaria. Ajá. Ya era fin de secundaria, de cuarto, perdón. Y para mi buena suerte, justo todo el mes de diciembre se presentaron acá en Lima. Entonces yo terminaba de trabajar y me iba de frente al colegio. Terminaba de trabajar, a mi casa me bañaba y al colegio. O sea, casi que te ibas al colegio de boleto. Sí, de boleto definitivamente. Guau, por ahí dormir un poquito en la tarde e irte de nuevo con el grupo. Claro. Y yo llegaba al colegio y a veces en el colegio me dormía. Por eso es que me desaprobaron matemáticas. No porque no sabía por si acaso. Claro. Y no porque me dormía. Y obviamente para cualquier profesor como que tú te duermas en su clase era un insulto. Claro, una falta de respeto. Claro. Pero entonces me desaprobaron. Luego, pero ya bueno, pasó ese año de cuarto y tuve que terminar mi quinto en acelerado. A distancia, con los exámenes, los libros que me mandaban, que por cierto mi hermano me ayudó un montón. A distancia y acelerado. Sí. Guau. Para poder finalmente también que tu mamá esté tranquila de que terminaste el colegio. Sí, y ¿para qué? Gracias a pandemia también, viendo el lado bueno de todo lo malo que pasó. Aprovechan de empezar a estudiar, perdón, administración de empresas. Entonces ya, ahí voy. Ya te venía de alguna, o sea, mal en matemáticas no era. Más o menos, más o menos. Pero ¿cómo te nació esto? Yo toda la vida he querido estudiar, muy aparte. O sea, la música es mi vida y yo, es mi profesión, definitivamente. Así que algunos tengan otro tipo de pensamiento con respecto al arte, ¿no? Siempre te dicen, ¿no? Sí, es como que, y no solo a mí, ya tengo colegas que son, de repente se dedican a la actuación o bailarines. Y es como que no, eso no es una carrera, que son ociosos, que no sé qué. Pero no, o sea, lo que no saben es que también ellos tienen que estudiar años o tienen que viajar a diferentes países para poder seguir aprendiendo. Capacitadas. Capacitándose. Entonces, es una carrera muy compleja que nunca se termina de aprender tan bien. Entonces, yo sí, la música es mi carrera, pero yo, la motivación de tener a mi hijo era yo también tener algo más. Entonces, yo no soy de las personas que no me gusta quedarme solo con lo que tengo, sino yo quiero más. Ambición. A veces es malo, pero en mi caso es una ambición buena, ¿no? De querer más, de querer superarme. Como esas personas que dicen, tú no puedes estar quieto, ¿no? No puedes estar quieta. Es como ya conseguiste algo y ya es lo que viene. Sí, claro. Y yo, de parte de familia mía, escuché que decían, no, yo no la veo a Nicole en una universidad, o yo no la veo a Nicole en un instituto. No voy a decir quién, ya cada quien sabrá quién lo dijo. Pero yo dije, no, o sea, yo puedo. Yo puedo. Entonces, mi hermano me dice, ¿sabes qué? Ya, mi mamá también. Si es algo que tú quieres, hazlo. Hazlo. Y si de repente no terminas por tu mismo trabajo, pero lo intentaste y estás ahí y aprendiste. A veces un mal comentario de esos motiva incluso más que un comentario bueno, ¿eh? Sí. Porque uno se molesta, te dan una rebeldía, dices, no, yo te voy a demostrar que yo sí puedo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo he sido así. Siempre me ha gustado darle la contra a la gente, te lo juro. A los criticones. A todos. Hasta a mi mamá que me decía de la música. Mira, yo a veces le digo a mi mamá, son de broma. Mami, ¿ya ves? Tú te decías, ¿acaso vas a ser cantante? Y mi mamá, sí, pues no, ahorita se ríe ya, ¿no? Viendo la situación. Pero fue algo sin querer también y gracias a Dios y gracias a las personas que me dieron la oportunidad también de yo poder surgir en este ámbito musical porque es muy complicado, es muy difícil. Dentro de, sí, claro, más o menos tú tienes que estar casting y casting y luego además una cosa es ingresar a la agrupación pero otra también es sostenerse. Claro. Porque son muchos años y me imagino que hay momentos muy buenos, hay momentos malos, hay momentos donde las relaciones están mejor, las relaciones se ponen más tensas. Es una familia, hay de todo, ¿no? Y tú has estado nueve años, ¿no? Nueve años. Eres del grupo, de ese grupo que empezó, la que más tiempo duró. Eh, aparte de Leslie, sí. Bueno, pero Leslie tuvo una salida, ¿verdad? Un periodo fuera y, digamos, en ese periodo tú hiciste... De corrido. Sí, nueve años de corrido. Sí. Es alucinante. Sí, sí, para que, es que, como te digo, yo soy muy familiar y mi mayor motivación, en ese entonces no estaba mi hijo, ¿no? Pero mi mayor motivación era salir a sacar adelante a mis papás, que mis hermanos puedan tener su profesión, ¿no? Porque mi papá, bueno, hace de todo, es mil oficios, pero... ¿Cuántos hermanos tienes tú? Somos tres. ¿Tres? O sea, tú y tres hombres, o...? Dos y yo. Conmigo somos tres. ¿Tú eres la del medio? Sí. Ah, ok. La lechuga. Así le dicen, claro. Entonces, mi motivación era de que apoyara a mi papá, ¿no? Porque mi papá era ayudante de albañilería, ¿no? Entonces tú sabes que... Pero es que hay de todo. Claro. Taxista, albañil, a veces un poco de todo. Pero la universidad es cara, los estudios son caros y encima, pues, no, eran dos hermanos, mis dos hermanos que yo tengo, pues, ¿no? Pero lo que a mí me motivaba era seguir adelante, apoyar a mis papás y poder darles un hogar donde ellos puedan estar cómodos y tranquilos. Porque nosotros hemos vivido, pues, ¿no? O sea, como muchas personas que salimos de muy abajo, ¿no? Habían días que no teníamos también ni para comer. Había días que mis papás no comían por darnos a nosotros. En un cuartito estaba mi cama, al costado... Yo dormía con mi hermano y con mi hermana y al costado estaba la cama de mi mamá. Al costado estaba mi cocinita y al costado mi mueble. O sea, en un cuartito, te podría decir del tamaño del estudio, vivíamos como podíamos. Pero siempre unidos, siempre unidos. O sea, nos podía haber faltado todo, ¿no? O bueno, mi papá trataba de darnos todo lo que estaba a su alcance. Y muchas veces se endeudaba por darnos estudios, no por nada malo. Entonces, yo he visto todo eso desde muy niña. Y yo desde muy niña siempre he sido bien metida en todo, bien chamba en todo, en lo que sea. Entonces, mi motivación ya al obtener ingresos como que más fuertes, era pues, ¿no? Darles un hogar para que mis papás puedan estar cómodos. Un mejor espacio y tal, claro. Sí. Y eso es en un momento, a través de tu tiempo en la agrupación, empiezas a mejorar tus condiciones y tal, me imagino. Y eso también alegría para la familia. Sí, de todas maneras. Sí, y ahora que yo, bueno, doy un paso al costado de la agrupación, fue por ese mismo motivo, porque yo también quería crecer. Y yo siento que ya mi etapa en la agrupación, yo sentí que ya había culminado, ¿no? Eran nueve años también de mucho trabajo y yo muy agradecida con ellos, pero yo siempre quería algo más, ¿no? Aparte de eso, también quería pasar un poco más de tiempo con mi hijo, ya que él ya estaba creciendo. Entonces, yo siempre lo he mencionado. ¿Hubo un momento? ¿Hubo un momento clave, digamos, en el que tú te diste cuenta? No, de repente, no incomodidad total, pero simplemente un momento en el que uno dice, creo que ya he estado demasiado tiempo, creo que hasta acá está bueno. ¿Algo te hizo pensar en eso puntualmente? Puntualmente fue mi hijo, mi familia, ¿no? Yo, como te digo, soy muy de familia. ¿Cuántos años tiene tu chiqui? Tres años. Tres añitos. Ajá. Tú haces, o sea, tú te embarazas. A los 20. A los 20 y haces gira todavía. Embarazada. Embarazada. Claro, hay videos donde salgo con mi barriga grande, ya, trabaja hasta los 8 meses. Que tiene que acomodar el vestido y tal. Sí. Hasta los 8 meses de embarazada, seguías cantando. Sí, ya me dijeron, Nicole, ya anda a descansar, ya ando. En cualquier gira, en cualquier viaje, ya te puede dar algo. No, me dijeron, ya voy a descansar. Y yo como que, bueno. ¿Y en cuánto tiempo después retornas? Yo, lo mío fue súper rápido. Y doy, eh, toca mi descanso, descanso, perdón, a las dos semanas doy a luz. Ajá. Mira, yo quería crecer, ver crecer a mi hijo. Había muchas cosas que yo no estaba disfrutando de él. A veces duele esos momentos, me imagino, en los que te mandan un video, dice, mira, ya está hablando, mira, está haciendo eso y tú estás lejos. Claro, cada vez que yo llegaba a casa, que era mensual, yo ya veía a mi hijito con nuevas cosas, que ella ya decía, por ejemplo, papá, ya comía, empezaba con sus papillas. Entonces, eran muchas cosas que yo no he visto, ¿no? No he visto de él. Pero ahora estoy aprovechando todo el tiempo que no he podido estar con él. Yo creo que igual, ahora obviamente, pues no, mi proyecto va a seguir haciendo música. Ahora una empresa familiar, Dios mediante, mi hermano es contador. Bueno, yo que estoy por el caminito de ser administradora. Y es una empresa familiar. Mi papá también está conmigo. O sea, digamos que el proyecto de Nicole Sinchizolista es un proyecto familiar. Exacto. Es un proyecto familiar. Mi papá va ahí también de la mano con nosotros, mi mamá, mi hermana, toda la familia, ¿no? Eso es lo ideal, trabajar en familia y también pasar más tiempo juntos. Por eso es que lo primero que hiciste después de salir de la agrupación es, voy a descansar un buen tiempo. Sí. Es que en la agrupación, agradecidos con Dios también, estamos full, ¿no? Era de mucho trabajo. Entonces, llegó un momento donde yo también ya no me sentía bien, pero físicamente. De salud estaba mal, se me complicaron muchas cosas. Para que ellos siempre me han apoyado cuando yo he estado mal. Los hermanos guerreros siempre han estado ahí para mí. Me han apoyado mucho. Pero yo ya sentía que... Yo siempre me he preguntado eso, ¿sabes? En las giras porque, digo, a veces, no sé, yo que no trabajo en una gira, sino que estoy en mi casa, qué sé yo, etcétera. Me refrio, me enfermo. Bueno, digo, pospongo una grabación, ya está. Pero tú no puedes hacer eso. No. Y además porque la gente te pide y te reclama. Y si corazón no sale Nicole, se molestan algunos y reclaman y tal, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Tienes que salir como sea? No, claro. Es parte del trabajo, ¿no? Podemos estar mal, pero ya de la puerta del bus para afuera estamos en perfectas condiciones. De repente, obviamente, nos apoyan poniéndonos menos temas de lo normal, ¿no? Para no lastimarnos mucho, pero... ¿Cuál es el peor estado del que has tenido que salir? Ya. Fue cuando falleció mi abuelo. Wow. Yo estaba trabajando y justo recién empezaba a trabajar. Y yo... El papito de tu padre. Sí. Y teníamos prohibido llevar teléfono al escenario. Entonces yo de terca llevo mi teléfono. Cuando mi compañero me dice, Sinji, te están llamando tu papá. Y yo, ¿qué? Cuando yo veo... Y recién había iniciado el show, no pasaba ni una hora. Entonces veo el mensaje que me manda mi papá dándome la noticia de que mi abuela había fallecido. Y yo siempre he sido muy cercana a mis abuelos. Pues, ¿no? Como te digo, soy muy de familia. Entonces, me chocó bastante. Y ahí, pues, no. Seguir, no, no pude seguir. ¿Te bajaste? Ajá. Sí. Y me fui ahí mismo al velorio de mi abuelo. Y todo fue muy rápido. Lo velaron, enterraron ahí mismo. Y después del entierro yo me fui a trabajar de nuevo. ¿Él ya venía malito? ¿Venía delicado? ¿O fue más repentino? Sí. Entonces, yo, después de que enterraron a mi abuelo... ¿Fue una enfermedad o algo? Sí. Sí. Pero eso es que progresan rápido. Sí. Wow. Entonces, después de que lo enterraron a mi abuelo... ¿Cuántos años tenía él? ¿Cuántos? ¿62? Súper pobre. Por lo menos, 63. Súper pobre. Algo por ahí. Sí. Y pero él te llevó a ver en corazón. Claro. Sí. Yo cuando llegué al velorio, los vecinos a mí me decían, tú eras su nieta, ¿no? Tu abuelo siempre nos habló de ti. Y para mí era... Claro, se debe haber sentido súper orgullo. Sí. Para mí era orgullo. ¿Uso la música debe haber venido un poco de él también? El gusto y tal, ¿no? ¿Sí como tu papá? En realidad, no creo, no sé, porque hasta donde yo sé, ninguna de mis familias se dedica a la música. Nadie. Pero a tu papá le gusta. Mi papá tiene muy buen oído musical. Ha sido un músico frustrado también porque él tocaba guitarra en el coro de la iglesia, pero no se dedicó a la música por trabajar también, pues no, en otra cosa que lo obligaban también prácticamente. Entonces no se dedicó a la música y cuando mi papá sabe de mi talento es como que ¡ay! Se emocionó totalmente. Sí, demasiado. Claro, eso se ha cumplido en su hija. Exacto. Fallece tu abuelo, tú regresas y continúas con las giras. Ajá. Sí, entonces yo creo que lo más complicado ha sido eso. Y a veces también me imagino que toca apoyar cuando a las compañeras les pasa cosas similares. Claro, claro. ¿No? Situaciones duras que les toca vivir. Son como una familia juntas. Sí, somos una familia. Bueno, éramos una familia cuando yo estaba ahí, ¿no? Porque si uno estaba mal, ya como que uno como compañera también nos tocaba estar ahí. No por obligación, sino porque pues no era algo que teníamos que hacerlo. Éramos una familia, el cariño y todo que estaba ahí. Tengo una familia es bien difícil despedirse. Claro, para mí no fue fácil. Yo esta decisión ya venía pensando lo tiempito atrás, pero yo veía a mi hijo y veía el grupo. Y era como que alguien que yo amo y algo que a mí me gusta hacer. Entonces, miraba y dije, no, ya llegó el momento. Y ya ahora que es, como te comentaba, una empresa familiar, siento que también de una u otra manera puedo distribuir mis tiempos, ¿no? Y de repente si tal día no trabajo para dedicarme a mi hijo, entonces ahí se me va a hacer un poco más factible poder organizarme y aceptar cosas o quizás no aceptar. Entonces. ¿Es tu objetivo de de repente bajar un poco el ritmo de trabajo también? Eh, no sé, podría decir bajarle un poco el ritmo. Mi meta es igual seguir ese camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora de repente un fin de semana que yo me pueda ir a trabajar y mi hijito está descansando, lo puedo llevar. Que es algo más fácil. Y a mi hijo que le encanta la música, o sea, imagínate. Claro. Entonces, es como que ya lo puedo llevar, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya puedo organizarme mejor con él. Cuando empiezas en el grupo hasta el final, que son nueve años, el grupo cambia mucho, evoluciona mucho, crece muchísimo. Claro. El grupo, esto es la segunda etapa en la que se digitaliza también, si quieres hablar, decirlo de una manera, en el sentido de que se convierte todo en YouTube. Y en YouTube hay miles y millones de reproducciones de las canciones de ustedes. Entonces, ¿cómo fue para ti un poco para este crecimiento, la primera canción que te dieron, que se hizo, digamos, un hit? Yo he ido aprendiendo de todo lo que pasaba, ¿no? Para mí era algo sorprendente ver primero cómo sacaban, pues, ¿no? Los discos, ¿no? Es como que ya los discos físicos. Y nos íbamos a marquetearlo, conferencias de prensa enseñando nuestros discos. Ya luego iba evolucionando y ya no eran discos físicos, sino ya en las plataformas, ¿no? Lanzaban un álbum y cosas así. Y las redes en sí nos apoyó, nos ayudó un montón. Y, por cierto, quiero mandar un saludo a todos, todos mis amigos también que forman parte, pues, ¿no? De las redes sociales, también de los medios de comunicación. Que a diario siempre me paran difundiendo ahí o difunden alguna cosita que yo publico, ¿no? Es que eres muy querida por tus seguidores, también, felizmente. Y para ellos fue una noticia muy dura también para ellos tu salida del grupo. Sí, yo me imagino que sí. Y también sus muestras de cariño y sus muestras de apoyo, a pesar de que yo di un paso al costado, los veo hasta el día de hoy. Y quiero agradecerles también, de repente me están viendo ahora, y agradecerle a cada uno de ellos porque me siguen respaldando y me siguen apoyando. Y ahora se pregunta a Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando tú anuncias tu salida, hay varios comentarios que te hacen llegar y tú contestas muchos de ellos. Hay uno que me llamó la atención porque era un comentario mala onda. Ya. Era un comentario de verdad mala onda. Cuando ahí este comentario mala onda decía, ah, sí se va, pero seguramente después regresa como Leslie, ¿no? Seguramente va a hacer algo suyo, fracasa y regresa como Leslie. Y tú le contestas y le dices, ¿y si así fuese qué? ¿No? O sea, claro, todos tenemos una chance de ir y de intentar. Y de al menos hacer el mejor esfuerzo posible, ¿no? Claro, o sea, es mejor intentarlo y quizá pues no siempre te va a ir bien, ese es el riesgo que uno corre. Pero al menos no te quedas con ese mal sabor de no haberlo hecho o con esa, pucha, nunca lo intenté. O sea, nunca supe si me fue bien, si me fue mal. ¿Te dio un consejo a Leslie al respecto? Claro, yo con Leslie me hablo hasta el día de hoy y siempre me aconseja hasta donde ella pues no sabe de mis cosas, me aconseja. Entonces, obviamente el mundo de la música y más aún ser solista es complicado, ¿no? Porque yo ahora, antes en Corazón Serrano, yo era como que llegaba, cantaba, me daban mis uniformes. Y mi única chamba y responsabilidad era cantar, grabar y hacer las cosas bien en mi trabajo. En cambio ahora que estoy sola, yo me entro a todo, pues, ¿no? Entro a ver qué vamos a hacer para la sesión de fotos, qué me voy a poner, estoy escogiendo a los músicos. Estamos viendo con el tema, pues, ¿no? De formalizar la empresa con mi familia, qué vamos a grabar, con quién vamos a grabar, qué canciones vamos a grabar. Entonces, me estoy... Ya tienes singles, me imagino. Claro, sí. Y dentro de ello, tengo varias colaboraciones que se están grabando. Sí, gracias a Dios, sí. Se están preparando colaboraciones muy bonitas con artistas que a mucha gente le gusta. Y no solo es cumbia, por si acaso. Ah, sí. Yo me voy a dedicar a la cumbia. Claro. Pero me gustaría, pues, no, de repente hacer algo del género que a mí también me gusta y algo diferente, para que de repente el público me vea en otra faceta. Algo de repente un poco más de folclor, un poco más de guay, algo más andino. Con artistas también latinoamericanos, artistas del folclor, también de repente un poquito más alegrón, como algo de la selva, supongamos, ¿no? Entonces, tenemos todo eso ya pactado y se está trabajando en eso, gracias a mi equipo, también gracias a Carlito Quiroz, a todos los chicos que se están uniendo para sumar y empujar este carrito, ¿no? Porque... Y algo que cuando haces un sonido es, cuando tú pensaste en quién va a ser el productor musical de tus canciones, ¿en quién vendaste? En realidad, yo como que no he pensado en un solo productor. Nosotros ahorita estamos trabajando con varios productores. Dentro de ellos, gracias a Dios, se dio la oportunidad de poder reunirnos con el viejito, el viejito Rodríguez. Sí. Entonces, estamos cocinando algo bonito, que quién sabe, por ahí también me voy a meter a componer algo, intentar a componer algo también. Y estamos viendo qué lindo puede salir, qué podemos fluir en eso, ¿no? Así que tenemos muchas cosas bonitas. Y con respecto a personas, pues, no... Con quien trabajar, algún productor, estamos trabajando con varios. Claro. Para obtener, pues, no... Un poquito... Un poco de los sonidos diferentes. A repente un poco... Obviamente sin irnos del estilo que yo quiero imponer, ¿no? Pero sí, obviamente, captando, porque cada persona trabaja diferente. Tú tienes, tú has tenido además, la gente seguramente te va a pedir en tus eventos, además, los clásicos que tú ya has hecho famosos, que además son canciones muy sentidas, muy emotivas. ¿Cuál crees que es la canción? Hay incluso un video de uno de los temas donde me encantan estos videos, ¿eh? Porque dice, Nicole Sinchi llora cantando esta canción. Te has topado seguramente con eso. ¿Cuál es la canción es? A tu ausencia fue. A tu ausencia. Sí, justo fue en la época que fallece mi abuelo. Entonces, yo estaba muy, muy dolida, muy sentida todavía con la pérdida de mi abuelo, ¿no? O sea, es algo que nunca va a superar, pero aprende a vivir con eso, ¿no? Entonces, justo en esos días fue y yo... Esa letra es muy, muy, muy intensa justo en la situación que yo me encontraba. Entonces, me conmoví mucho y algunos piensan que me habían roto el corazón, pero no. Lo malinterpretan. Te cuento que también a veces los medios de comunicación... O sea, yo agradezco por colocar cada cosa de mí, ¿no? Pero a veces ponen cosas que no son ciertas. Hace un tiempo me relacionaron con una de mis compañeras, te cuento, y yo es como que... Dios mío. Mi mamá llega y dice, Nicole, ¿qué es esta noticia? Que supuestamente yo tenía una relación con una de mis compañeras, ¿no? Porque nosotras nos bromeamos. O sea, yo amo a la comunidad. Yo, de verdad, amo a todas las personas que conforman la comunidad, pero esa noticia no era cierta. O sea, no tenía nada con mi compañera. Para mí fue algo anecdótico, en realidad. O sea, no, algo que a mí sí me causó gracia, ¿no? Y la gente pensaba cuando, en el momento que tú estabas llorando por esta canción, pensaban que te habían roto el corazón también. Sí, entonces... Pero ¿alguna vez te han roto el corazón en el grupo, digamos, durante tu tiempo en el grupo y has tenido que subir así, has tenido una ruptura de ese tipo o no? No, es que en realidad yo... Eso te voy a decir porque he conversado con una de mis compañeras también y lo que dicen es, es muy difícil que tengan vida como la gente normal. No he tenido tiempo de tener otra palabra. Claro, nadie te va a decir, oye, Nicole, ¿qué? Vamos al cine el viernes. Claro. No puedes. Aparte que si me invitaban a ir al cine, así sea un día que tenía libre, y mi mamá me decía, no. Y no me sale. ¿Con quién? No. O si no, un amiguito que se me acercó. No quiero verte cerca de mi hija. Fum, los espantaba. Entonces, tampoco, así tenga día libre, no tenías opción, pues. Claro. Era muy difícil, me imagino, tener ese tipo de vida social. Sí. ¿Cómo los reemplazan entre ustedes, con amistad y con acompañándose entre ustedes en todos los viajes y tal? Sí, la pasábamos muy bien. La pasábamos muy bien. ¿Quién era tu amiga más cercana? Yo soy amiga de todas, ¿ah? Bueno, más andaba con Susana y últimamente también con Leslie, con Kiara, ¿no? Pero en sí yo me he llevado bien con todos. Claro. Sí. Yo soy pase y amor con todo el mundo. Obviamente que también tengo un genio. Ay, ¿qué te cuento? Si dicen. Sí. Si dicen. Tengo un genio complicado. Aunque no parezca, tengo un carácter complicado, pero es que a mí no me gustan tonterías. Si hay algo que no me gusta, a mí se me nota muy, este, se me nota demasiado. Si estoy muy triste, también se me nota. Y si soy muy feliz, también. Entonces, de repente, yo soy de las personas que si algo no me gusta, yo te digo en una, ¿no? Claro. No me gusta y ya lo digo. A veces, quizá antes no tenía, no encontraba la mejor manera de decirlo, pero con el tiempo aprendí a manejar esa situación. Pero tú has ido encontrando un carácter y una parte de tu personalidad muy desarrollada por la actual experiencia que tienes haciendo esto. Y eres muy joven. Tienes 23. 24 cumplía. Acabas de cumplir 24. Claro, pero si haces eso desde los 9, 10, imagínate, ¿no? Claro. ¿Dónde empiezo yo a tener un carácter más fuerte? Fue cuando ya estuve sola, pues, ¿no? A los 15 años. Porque yo decía, mi papá no viaja conmigo, no está mi mamá, no está mi hermano, que me pueda defender. Estoy sola. Y si yo no me defiendo, ¿quién lo va a hacer por mí? Entonces, ahí es donde yo ya como que estaba medio empoderada. Entonces, me puse un carácter fuerte. Tuve que aprender a salir sola, ¿no? Y a defenderme sola con las veces que tenía que hacerlo. Entonces, de repente, mi carácter por ahí fue... Aparte, las cosas que a uno le pasa, te enseña a que tú seas así, lamentablemente. ¿Te pasó algo en particular? Sí, una que otra vez que, de repente, las personas se quieren sobrepasar con uno, ¿no? Yo he tenido una experiencia así también. Entonces, eso... ¿Durante un tiempo en la agrupación? Sí. Wow. Entonces, eso me enseño... ¿Fanáticos? Sí, entre fanáticos o a veces en un compartir. No los del grupo, sino otras personas, ¿no? Que también se quieren sobrepasar con uno. O hay gente que siente que tiene el derecho de... Exacto. Entonces, desde ahí ya yo aprendí también, uno, a guardar como que mi distancia y dos, a tener de repente ese carácter que tengo ahora. Pero uno tiene que... Yo creo que es bueno hacer sus respetales. Sí, por eso yo soy muy amiguera. Totalmente. Si no se sobrepasa todo el mundo. Claro. Yo soy muy amiguera. Pero también soy un poco desconfiada, pues no ya con lo que viene pasando, ¿no? O lo que ha pasado. Y ahora, hoy en día, tantas cosas que se ven, en realidad, entonces... Que a veces... Y me imagino que siendo un grupo, que son de los más conocidos o los más grandes, es el único grupo, digamos, de una delantera prácticamente femenina. Y a veces, muchas veces están más expuestas, porque los fanáticos y tal son mucho más efusivos, te escriben de todo, te dicen de todo, hay alguno que ya para ahí se malea. Después, me imagino que también en reuniones hay gente, empresarios del mismo circuito, etc. No del grupo necesario, no del grupo, pero empresarios, gentes que están ahí alrededor del grupo siempre hay. Y que se sienten con derecho, ¿no? Claro, que van con una intención, ¿no? Pero ya hay que tratar de saber sobrellevar esa situación también. Claro. Sí, es complicado, pero sí, uno trata de buscar la salida y sí se puede. Es parte de, además de tu historia musical, estamos hablando de uno de los temas de tu ausencia, que es un tema, además, muy tradicional del grupo, ¿no? Claro. Hay uno muy bonito que tú interpretas, que es una de las primeras grabaciones de Hasta la Raíz, que es un tema original de Natalia Las Prucades. Me cuenta Edwin que él se lo pasa en un día, lo escucha en el avión y decide entregártelo a ti. ¿Cómo fue? Cuéntame la historia de cómo esta canción llega a ti, porque la canción se hizo muy exitosa en tu voz y en cumbia, ¿no? Sí, mira, es una anécdota, en realidad, hasta la raíz, porque lo había grabado otra persona en la agrupación, pero por motivos personales, di un paso al costado, estuvo creo que como una semana, entonces di un paso al costado y Don Edwin me dice, no, Nicole, sácate esta canción, y para mí era totalmente un reto, porque pues Natalia La Furcada, y encima esta canción me encantaba en la versión de Natalia. Ah, tú ya la conocías en la versión original. Claro, sí, la escuchaba mucho. Es que es muy linda. Sí. Entonces yo decía, digo, qué reto para mí poder aprenderme esta canción y que suene tan linda como sonó con Natalia. O sea, obviamente Natalia es Natalia, pero era demasiado, era de verdad un reto muy grande para mí hacer que esa canción suene así de bonita, ¿no? Y que se sienta la interpretación también. Entonces yo me sentí feliz al principio, es como que no me sale, no me sale, pero después ya no, sí puedo, sí puedo. Parte de eso además es que tienes unos momentos muy importantes dentro de las presentaciones de corazón que suelen durar más o menos ¿cuándo en promedio? Un show de la agrupación de corazón. Normalmente duraba cinco horas, pero a veces era dos shows por día o que vendían a ser como diez horas. Sí. Y internacionalmente también llevan el show en Ecuador, en otros países, o de repente era un poco más corto. Claro, el show era más corto. Internacional era de dos a tres horas. Sí, pero era algo espectacular el hecho de simplemente llevar la música que tú haces aquí en el Perú o a otros países como es Bolivia, Ecuador. Claro, porque en esa última etapa, esa etapa tuya ha sido una internacionalización bien grande, ¿no? Sí. Giras en Bolivia con prensa, con gira de medios, Ecuador también son plazas donde ustedes las aman. Claro, con club de fans. Sí. Todo eso para mí. Poliseo lleno. Sí, para mí ha sido una experiencia hermosa que voy a llevar en mi corazón. Y mi meta en sí es seguir yendo a esos países que tan lindos nos han recibido. Y me escriben a diario que cuando regreso y quiero aprovechar también de nuevo este video para decirles que pronto, Dios mediante, pues no, mi meta es llegar a Bolivia, Ecuador y México, ¿no? También, ¿por qué no? Y son canciones, de México las escuchan muchísimo, y hay canciones además que tienes tú muchas de ellas muy sufridas, ¿sí? Muchas de ellas son para un corazón herido. Sí. Yo recuerdo algún año nuevo, publiqué lo siguiente y dije, quiero que me vuelvan a romper el corazón para escuchar el final de este amor. ¿No? Pasó después. Ay, no. Y pude ser... Lo pronosticaste. Sí, pero lo manifesté. Lo manifestaste. Lo manifesté, pero me sirvió, me sirvió. Sí, ese videoclip se graba, me parece, en el estudio que tienen acá en Lima. Sí, en el estudio de Chorrillo, sí. Claro. Lindo estudio, además, donde supongo que ustedes también vivían durante la etapa de por acá, en la casa que tienen por allá, ¿verdad? Sí, claro. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Claro. Y en esa... ¿Qué fue lo que te dicen a ti los guerreros cuando tú les dices que quieres terminar? ¿Te intentan convencer? ¿Le dicen, nada, Nicole, ya, un aumento, no? No, este, te vamos a pagar más, te vamos a hacer esto, qué sé yo, o este, o lo primero que te dicen, bueno, ya. No, no, sí, yo tuve una conversación con don Edwin, ¿no? En primer lugar, les agradecí por todo el apoyo que me brindaron desde que yo llegué a la agrupación. Y es más, yo vivía con la mamá de todos los guerreros. Entonces, yo... Han sido todos una familia para mí, una familia. Entonces, yo le expliqué mis razones, el motivo principal que era mi hijo también, que, bueno, quería... Tenía unos proyectos en mente también. Y sí, o sea, me comentaron, ¿no? Para poder seguir trabajando juntos, pero en realidad yo ya tenía como que algo marcado, ¿no? Algo ya decidido. ¿Pero te ofrecieron un aumento? Sí, pero en realidad lo importante para mí... O sea, yo sé que el dinero es muy importante, ¿no? En cada cosa que uno tiene a diario, ¿no? Pero en realidad era más que el dinero. Para mí lo más importante era poder pasar más tiempo con mi familia y con mi hijo. Y eso no te lo podían confluir. Y, claro. Y nada ni nadie podía cambiar eso que yo tenía. Entonces, yo sí, muy agradecida con los guerreros porque era haber seguido contar conmigo. De ese tiempo hasta que tú sales, hay un espacio. Claro. Yo conversé con Don Edwin en el mes de diciembre, más o menos, del año pasado. ¿Y tú te terminas retirando? Fines de febrero. Fines de febrero. Hay una chica nueva, Cielo, me parece. ¿Cielo Heredia? Sí, Cielito. ¿Cielo ingresa cuando tú ya anuncias eso, que hacen ese casting, o ella ingresa antes? No, ¿verdad? Cielito ingresa para el aniversario de corazón si ya se había dado la conversación con los dueños, ¿no? O sea, es como tú anuncias que te vas y ellos empiezan a buscar otra opción. Claro, sí. Sí. Y en algún momento compartieron, las dos eran seis. Claro, sí. Yo he compartido con ella. Es más, yo... A veces las personas son un poquito crueles con lo que comentan, con lo que hablan, ¿no? Y de una u otra manera, hay personas en las que sí nos afecta. En mi caso, yo también me afectaba mucho en un principio los comentarios malos. Hasta que uno ya aprende a sobrellevar eso. A veces es curioso, ¿no? A veces tienes mil buenos, pero hay uno malo que... Que te bajonea. Sí, sí, sí. Y entonces yo también le trataba de aconsejar a Cielito por esa parte, ¿no? Le digo, no te preocupes, ¿no? Es cuestión de trabajo. Recién estás tú... Empezando en el grupo, ¿no? Porque me imagino que también he cantado anteriormente. Pero es cuestión de tiempo y de uno seguir desarrollándose en el trabajo, ¿no? Es parte de... Entró Edu Boluarte también. Sí. Que canta increíble. Ay, es un capo. Yo lo había visto en La Voz. Estuvo en La Voz. Era mi favorito de su generación. No, es un capo. Edu es muy lindo. Muy buena persona. Y como artista también. Ya me dejó de gustar La Voz, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, creo que hasta esa generación, hasta esa etapa me gustó. ¿Por qué? Porque es que casos como el de Edu me emocionan. O sea, sé que Edu desde chiquito cantaba, cantaba criollo, cantaba en algunos programas, tenía la oportunidad. Pero no era un cantante que ya estaba en un grupo, o un cantante ya conocido, qué sé yo. Sino siento como que ese talento lo ha posicionado y ahora ha llegado a un grupo grande. Sí. Y eso me gusta mucho. Pero luego veo generaciones donde... O sea, no tengo nada en contra de ellos, pero que esté Luis Manuel de Grupo 5 participando, o el otro chico leca que ya cantaba en Grupo 5. O sea, bacán, cantan increíble. Pero ya estás en un grupo grande, o sea, ya fue. No, a mí me gustan esas historias de, quiero ver la chica que es contadora y me doy cuenta que canta increíble, ¿no? No quiero un profesional que venga y que tenga, no sé, 500 conciertos encima y se pare y me diga, oye, qué chévere canta. Claro, o sea, lo que vas tú es que de repente a parecer que vayan personas que no están lentos, ¿no? Dar la oportunidad como que no están lentos. Sí, que me sorprenda un poco. Eso es chévere. Es como cuando a veces dices, oye, ¿quién va a hacer esto? Oye, qué bonito canta esta persona, ¿no? Pero luego dices, la persona ya cantaba, ¿no? Es como si yo te veo a ti en la voz, digo, ya sé que canta increíble. No me sorprende, pero de repente veo tu mamá se para en la voz senior y canta como los dioses y digo, guau, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro, claro. Guau. Sí, y ese tipo de cosas creo que es emocionante, es chévere. Has escogido ya canciones nuevas. Sí. Basándote en canciones que tú ya querías cantar un poco, porque es muy delicado escoger canciones. Sí. ¿Verdad? Porque además, algunas seguramente la harás single y vas a hacerle un videoclip o alguna cosa, porque tienes que tener esto es parte del lanzamiento de la canción y tal. Y sabes que cada canción ahora es una inversión tuya, entonces es, cada balita es con mucho cuidado, ¿no? No, claro que sí. Y por eso también me tomé un tiempo fuera de los escenarios desde mi salida, no solo para vacacionar, sino también para, como lo dije en mi video que subí en mis redes, es para también crecer artísticamente. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar canto, te cuento, también empecé a estudiar lo que es improvisación, baile, estoy haciendo canto, creo que cuando le saludo a mi profesora Isabel Iñigo. Uf, Isabel Iñigo es una capa cubana. Sí, y me tiene una paciencia. Fue vocal coach de San Jaipen mucho tiempo. Sí, entonces yo estoy ahí trabajando, ¿no? Con ella. ¿Es la primera vez que tomas clases, de alguna manera? Sí, es la primera vez. Es la primera vez y la verdad. ¿En qué sientes que es, digamos, una cantante, si quieres de alguna manera, empírica como eras tú, que tenías un talento natural, ¿en qué se diferencia cuando conoces, digamos, una persona que tiene técnica y ese tipo de cosas? ¿Sientes unas diferencias? No, por supuesto. Es que al momento de cantar, de repente llegaba ya un tiempo en el que te dolía la garganta, te raspaba la garganta, o yo estuve mal hace años atrás de mis cuerdas vocales y me dieron un tiempo de descanso porque si no podía perder la voz también. Entonces, ¿qué pasa? Que con estas técnicas, tú, yo intenté cantar, pues, ¿no? Nuevamente las canciones que interpretaba antes y ahora con qué facilidad llego, gracias a las técnicas. Eso que recién voy empezando. Uno nunca termina de aprender aquí. Y en ese momento cuando estuviste en riesgo tu voz, ¿te diste cuenta por molestias que empezaste a sentir? Sí, aparte de que estuve un poco mal, como que un resfrío mal curado y al momento de toser me empezó a sangrar un poco de la garganta, ¿no? Me escupí así como que sangre. Entonces, ya te imaginé. Yo estoy bien hipocondriaco. Yo veo eso y me desmayo como la Carlota. No, fue horrible, fue horrible. Sí. Pero tomé mi tiempo de descanso por eso te hablo hace como seis años atrás. a la mitad de tu estancia en el grupo, más o menos. justo cuando, todavía no grababas a la raíz, fue antes. ¿Ya habías grabado los temas? Sí, claro, ya había grabado temas. ¿Tu ausencia ya habías grabado? Les grabó tu ausencia. Yo la canté ya cuando ella no estaba en el grupo. Pero he tenido también varias canciones que sí sonaban bastante aquí en Lima y en el sur, sobre todo, que te gustaban mucho de lo que yo interpretaba. ¿Cuáles son, tú dirías, los top cinco de canciones que de alguna manera son imprescindibles en tu historia musical? A ver, hasta la raíz, tú por tu camino, vuelve, el final de nuestro amor y cómo puede enamorarme, que también fue uno de los primeros temas que interpreté. Creo que el final de este amor es, corréjeme si me equivoco, la única canción que corazón tiene en un repertorio que es un poco a dúo, porque nosotros son como, claro, hay coros, hay coros, pero acá hacen como unísono, todo el tiempo cantamos juntas. Claro, Susana y tú. Wow. Sí, sí, y es una canción muy linda, también no sé quién es el compositor, pero es una canción muy linda, que hacen, y esas cinco canciones me imagino que se mantendrán acompañándote toda la vida. Sí, claro, o sea, son canciones que han marcado mi trayectoria, se podría decir, igual, la misión es seguir creando canciones, seguir haciendo canciones que también marque historia y que llegue al corazón de cada una de las personas. Y la idea tuya en la estrategia de hacer colaboraciones me parece además muy acertada, porque vemos ahora a nivel de industria en general de todos los géneros muchas colaboraciones, básicamente son apoyarse en público, juntar más gente que quiere, escuchar esta nueva música y creo que por ahí en la cumbia de repente le faltaba un poco de eso, ¿no? Claro. No hay muchas colaboraciones en cumbia. Sí, pero la idea en sí de las colaboraciones es poder llegar a un nuevo público, pues, ¿no? Es llegar a un nuevo público, por ejemplo, yo puedo tener público en el sur, pero más no en la selva o más no mucho en el norte. Tú tienes público en todo el Perú, te lo digo de todo corazón. Yo creo que Nicole Sinchi es una voz en la cumbia peruana que se ha sabido ganar su lugar y siendo muy joven, ¿sabes? Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, agrupaciones femeninas como Alma B y Agua B y ya qué sé yo, pero claro, ya en un momento ellas ya tenían cierta edad cuando empiezan, Marina Yafak, etcétera, ya tenían veintipicos, qué sé yo. Tú empiezas con quince, o sea, tal cual, ¿no? Y la agrupación de Corazón Cerrado es ya cantante muy joven. Sí, la verdad que sí, pero como tú dijiste, la chamba es mantenerse. El trabajo más duro es mantenerse porque llegar... ¿Eres de lágrimas fácil? Sí. ¿Has llorado muchas veces en el bus? Muchísimas, muchísimas, ¿no? Sí. Yo soy muy llorona aunque no parezca, o sea, soy como que me hago la resia, pero no, soy muy llorona, muy sentimental. Puedo escuchar una canción y de repente la guitarra me conmueve y es como que ya estoy llorando. Incluso la otra vez estoy en mi casa, ¿no? Y escucho una canción y me preguntan, ¿pero por qué lloras? ¿Te ha pasado algo así? Y yo digo, no, es que me da pena, me da pena. Y es como que, ay, mi cor. Yo soy así, muy sentimental. Y a veces cuando uno está en esos transportes, en esas giras, en esos viajes, viajes además, felizmente cada vez son más por avión, pero hay mucho por bus. Sí. Muchísimo por bus. Bueno, el 60% en bus y el 40% en avión. Claro. Y en esos viajes a veces son largos y a veces son un poco solitarios también, me imagino. Demasiado. Y a veces uno se entera de malas noticias, se entera de cosas duras y uno no se contiene. Claro. Y mira, yo andaba mal, a mí me diagnosticaron de cuadro de depresión, cuadro de ansiedad y es una lucha, es una lucha muy difícil. Yo tengo el mismo diagnóstico, ¿sabes? Ya me entiendes. Sí. Puñito, puñito, sí. Es una lucha muy, muy difícil. A mí me daba como taquicardia. Yo también. Incluso te cuento que terminando un video, el último videoclip que grabé con la agrupación. ¿Cuál fue? Aún te sigo amando. Entonces, lo grabamos en el mercado de chorrillos, yo ya llegué a la grabación un poco mal, ya estaba mal. Entonces, después empeoré, mi leudad me pregunta, Nicole, ¿estás segura que puedes seguir para grabar? Me dice, si no, lo suspendemos para otro día, lo postergamos. Y yo le digo, no, imposible, está toda la gente aquí, las chicas todas están listas, está todo armado y yo no puedo dejar esto aquí. Segura, me dice, te esperamos un momento que te tranquilices un poco. ¿Te sentías un poco nervioso? Me dio taquicardia y toda la mitad del cuerpo con la mitad del rostro se me había adormecido. Wow. Eso es. Hasta que ya termina el evento y ya me descompenso, del evento, perdón, la grabación. Y ahí es donde me descompensé, ya me llevaron al hospital y desde el hospital recién me internaron y después ya avisaron a mis papás que yo estaba ahí, que no había podido ir a trabajar después de la grabación, sino que estaba en el hospital porque me estuve mal. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿Una noche? Una noche con ese pan a la vena, pero ya de ahí estuve medicada también y con descanso médico también en casa. Eso es un tema porque a veces creo que, primero me alegra la reacción del grupo, ¿no? Sí. De apoyarte. Le mandamos un saludo a Leodán. Una vez le dije, me parece el mejor nombre en la cumbia peruana. Leodán Guerrero, un saludo para él, siempre muy amable. Sí. Y me gusta que hayan tenido ese cuidado contigo también. Y también te quería comentar que a veces de repente las personas te van muy a la ligera los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, los problemas de este corte, ¿no? Y a veces hay algo que ponerle el ojo porque pronto pasa esto, uno se llena de chambas, se llena de mil cosas y un día se apaga. Y es eso que también yo, eso también fue una de las razones por la cual yo opté por pasar más con mi familia porque yo sentía que necesitaba estar con ellos para que me llenen ese vacío que yo tenía en el alma. O sea, yo tenía todo, tenía el trabajo, tenía el amor del público que también era como que me llenaba el alma pero me faltaba algo. Y seguramente tenías uno de los mejores momentos económicos. Sí, claro. Pero sientes que algo... Sí, tenía todo, como se podría decir, estaba en un grupo donde muchas chicas quieren integrar, tenía un buen sueldo, tenía muy buenas oportunidades pero no tenía lo que más yo quería y lo que me iba a llenar sí o sí ese vacío que yo sentía en el alma. ¿Esto empezó a pasar después de que tú ya te vuelves mamá? Sí. ¿Antes no lo tenías? También. ¿Pero no tan marcado o sí desde chica? No, a mí me diagnosticaron de ansiedad y depresión cuando yo tenía 15 cuando pasó todo esto del accidente de mi papá. Claro. Y justo tomé como que una mala decisión en el transcurso de la vida pero gracias a la música me salvó y en ingresar con respecto a la depresión y bueno, ingresar a la agrupación fue como que la mejor medicina para mí también. La música, la música me ha ayudado muchísimo de salir de esos lugares oscuros o de repente esos pensamientos erróneos que a veces solimos tener. ¿Comenzaste esa terapia? Sí, también. Claro. También y me ayudó mucho. Ya después recaigo cuando tuve a mi hijito entonces me dio como que una depresión postparto. Algo así se podría llamar, ¿no? Es que es muy natural, le pasa a muchas personas, a muchas mamás. Dejarlo tan pequeño, tan inofensivo, no tenía papá, no tenía la mamá porque bueno, el papá también se dedica a lo mismo que yo, ¿no? Entonces era igual, los dos íbamos a ver al bebé pero cada cierto tiempo, ¿no? Entonces yo decía un ser tan, tan inofensivo, tan, tan, tan angelito que está solito. Bueno, no solo porque ha tenido el amor de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. De mis hermanos. De su papá. Sí. Entonces yo sufría mucho y muchas veces las chicas me han visto, pues, ¿no? Llorando todo el camino. Llegamos a la gira, llegamos al lugar donde yo tenía que trabajar y estaba con los ojos así. Chinitos hinchados. O a veces Sue también me apoyaba usando bastante en estos, en esos cuadros que me daban, ¿no? Ella me ha apoyado bastante también cuando yo estaba así mal, me ponía mal. Viste un buen corazón, Susana. Sí. Estuvo en una charla acá y, este, demostró eso. Mucho, un buen corazón. Sí. Sí. Emocional también. Emocional también y recuerdo esa conversación con mucho cariño. y qué bueno que ella podía estar allí contigo para esos momentos porque a veces lo que más necesita uno, la palabra que utilizan los psicólogos es contención, ¿no? Uh-huh. Esa persona que te puede dar, que te hace sentir que no está sola. Sí. Y que le puedes contar algo con la que puedes descargar. Claro, el problema que yo tenía era que yo soy de las personas que yo no me puedo desahogar así nomás. O sea, sola me desahogo, sola lloro, sola, sola. Pero si hay alguien a mi lado es como que ya de repente le cuento lo que me está pasando pero muy pocas veces suelto todo lo que yo tengo dentro de mí. Y como tú dices, mucha gente hoy en día toma muy a la ligera ese tema de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Y es muy difícil. A veces uno dice, no, tiene depresión. Ah, pero... Ay, depresión. ¿Qué son sus baños o sus shows? Yo he escuchado eso. Entonces, una... Sería muy bonito que empiecen a apoyar un poco más, ¿no? Hay muchas personas que son de economía baja. Que no pueden acceder. Que no pueden acceder a una terapia que te cuesta en realidad. Tiene un costo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no tienen ese acceso. Entonces, de verdad que sería genial. A mí me encantaría que de repente todo venga desde el gobierno que apoye un poco más con respecto a... La salud mental. A la salud mental. Hace poco veía estadísticas que, mira, dos de cada diez peruanos sufren depresión. Y eso son diagnosticados. Imagínate gente que no está diagnosticada. Dos de cada diez peruanos es una cifra alucinante. Claro. Imagínate. Entonces, son tantas cosas, ¿no? Que uno... Me llama la atención ahora con lo que me contabas porque a veces uno... Claro, uno no suelta. Uno se forma una sorda de roca porque de repente tú desde muy chica también asumes esa necesidad de yo tengo que apoyar a mi familia. Yo tengo que seguir avanzando. Yo tengo que seguir trabajando por ellos. No eres tú la que tiene derecho a sentirte mal, a flaquear, a caer, ¿no? Claro. Entonces, así no te den la responsabilidad. Uno se siente con esa responsabilidad, ¿no? Claro. Pero te puedo decir y te puedo asegurar que ahora te lo juro que me siento en la mejor etapa de mi vida porque al fin ese vacío que tanto tenía... ese vacío que tenía ya se llenó de mucho amor. Y qué más... Qué mejor, perdón, que tener el amor de la familia y aparte el amor del público también. Lo primero que me dijiste cuando llegaste acá fue, claro, que ahora tú te levantas porque se levanta tu niño. Claro, mi día empieza a las 7 de la mañana. Y qué... Pero qué curioso o qué emocionante qué cálido de corazón debe ser para ti hoy levantarte todos los días con tu niño. Sí, es algo hermoso. Es como que me levanto y mi hijito, hola mamá, te amo. Todo lo ve, te amo. O sea, todo el tiempo mi hijo me dice y su papá también, te amo, te amo, papá, los amo, los amo. Y es como que ver a un niño que siente el amor, o sea, ya no siente cerca y ver esa sonrisa es lo mejor del mundo. O sea, yo no cambiaría eso por nada, ni por el mejor sueldo del mundo, ni por nada. ¿En un momento tú eras la mejor paga del grupo? No sabría decirte porque en realidad cada quien tiene un sueldo diferente y es algo confidencial. Entonces, no sabía. Me molestaría si no, si no fuese así. No sé. Y no digo por qué, lo digo puntualmente porque eres, digamos, de la generación la que más años tiene, la que más años tenía y tal, ¿no? Sí, pero no sabía. Y también para ser una magnitud de lo que dejaste en un punto por priorizar tu familia, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, son decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? también y muy aparte como te comentaba, la familia es para también crecer y crecer con conjunto, ¿no? ¿Crezco yo? No quiero ser egoísta, quiero que mi hermano crezca conmigo, mi hermana crezca, mis papás, el papá y mi bebé crezcan conmigo, todos. ¿Crezco yo? Algunos dirían que a veces, he escuchado esto, es mala idea trabajar con la familia porque, qué sé yo, hay peleas o qué sé yo, pero me imagino que tú para manejarte con tu familia también eres, la Nicole hermana es una y la Nicole jefa es otra de repente. ¿no? Y usted da fe, da fe que como jefa soy, perdón la palabra, bien jodida, bien jodida, da fe, da fe, pero... Y además tú tienes mucha experiencia de cómo se hacen las cosas profesionalmente y de una manera, ¿no? Sí, pero ahora pues no, he visto, ¿no? Pero ahora aplicarlo es totalmente diferente, es una responsabilidad enorme, pero ahí voy de la mano también, así el no quiera que lo mencione, de la mano de Abraham, de la mano de mi papá, que son piezas fundamentales en este proyecto. Tus dos managers. Sí, mis dos managers. Así el no quiera me dice, Nicole, por favor, no me menciones, que yo no me gusta, no importa. Ahorita lo menciono porque para mí es una pieza clave dentro de este proyecto, al igual que mi papá. ¿Y cómo salió tu confianza? Es una historia muy larga, te la he contado al principio cuando me agarraste de sorpresa y creía que no me estaban grabando. Pues cuando él trabajó, como te comenté, en la agrupación. Haciendo de todo. Sí, hacía de todo también, entonces yo lo conocí en la agrupación, hicimos una amistad muy bonita, Leo se convirtió en mi padrino de 18 años, entonces fuimos cada vez más cercanos y también más cercanos a mi familia. Entonces ya yo le comenté, la decisión que tenía en mente de dar un paso al costado y él desde un principio me ha apoyado también en la decisión que yo tenía y me iba obviamente asesorando también. Claro, y en ese momento además a quién uno le cuenta, porque es una decisión muy difícil. Me imagino que también para tus papás porque ellos saben que te está esforzando mucho pero también de alguna manera dicen, bueno, mi hija está renunciando a un sueldo fijo, a un beneficio, el miedo, a un monto y si no funciona. Claro. ¿No? Sí, ese es el temor y el riesgo que uno corre, ¿no? Pero como te digo, yo estoy segura con la bendición de Dios que el público va a seguir respaldando, pero si en caso también uno tiene que tener claras las cosas, ¿no? Si en caso quizá no funciona, pues me quedé con esa sensación de que yo lo intenté, de que lo intenté y eso nadie me lo va a quitar. La experiencia que yo gané al intentar este proyecto y... Yo creo que te va a ir muy bien todos tus seguidores, incluyéndome, estamos muy orgullosos de tu carrera. Gracias. Y de lo que has hecho con tu trabajo y con tus presentaciones y con tu esfuerzo hasta ahora. No es poca cosa para nada. Tú me comentabas que tú entras a trabajar de esa manera temprano y tal, querías ayudar en tu casa, querías cambiar las cosas de un poco del hogar, que tus papis tengan una casa más grande, un mejor espacio. Todo eso con lo que tú, que te motivaba cuando eras niña, ¿dirías que lo lograste? ¿Es una misión cumplida hasta ahí? Yo creo que sí. Es lo que yo tanto anhelé. Algunos me preguntan, Nicole, pero... Ya, te retiraste de corazón, pero ¿qué cosa tienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has ganado? ¿No? Ahora, a ver, cuéntanos. Y yo les digo... En realidad, porque me dicen, pero no tenemos algún negocio o algo. Yo les digo, para mí, mi mejor inversión ha sido poder darle la comodidad a mis papás, ha sido poder, de repente, ayudar a mi papá en los estudios de mis hermanos. Entonces, ya ver profesional a mi hermano y seguir ese camino apoyándole a mi papá con mi hermana, para mí es el... Yo me siento la más orgullosa del mundo. Claro. Entonces, para mí, ha sido la mejor inversión que he podido hacer en mi vida, porque... Otro se compraría un carrazo de sal. No, no tengo carro. Yo, mi papá sí, pero yo no. Pero, entonces, le pude dar a mis padres lo que yo siempre quise, a mis hermanos también. Entonces, yo sí he sido bien mano abierta con ellos. ¿Por qué? Porque yo quería verlos bien, quería verlos cómodos y quería que todos estemos creciendo y avanzando de la mano. Y apenas tienes 24 años. Tienes tanta oportunidad, tanto espacio todavía para seguir creciendo que me gustaría saber con qué trazas para los próximos años, ¿no? Sé que ahora viene un proyecto solista, sé que le tienes mucha fe, además quieres que crezca de manera importante esto en los próximos años. ¿Tienes otras metas adicionales a estas alrededor de esto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, también poner un negocio, ¿no? También lo comenté en una entrevista anterior, más adelante, Dios mediante, también poder construir un albergue, ¿no? Es algo que yo tengo en mente, con mucho trabajo yo sé que se va a lograr, ¿no? Y la internacionalización, por supuesto, con mi proyecto, eso también es una de las metas que tengo aquí de unos años. ¿La actuación te interesa? También. Yo soy un poco mala, te cuento. O sea, no mala, sino chuncha. O sea, soy muy vergonzosa, soy un poco tímida para esas cosas. Entonces, pero sí me gusta. Me gusta y soy buena actriz. Pregúntele a mi mamá. Ay, muy buena. Ya tu manager está tomando nota. No. Él tiene y los ingresos por buenidades. Mi hermano da fe de que sí, soy buena actriz. Mi mamá me jalaba del brazo. Nicole, y yo, ah, y yo, y ya, y ya, y mi mamá viene a exagerar. Claro. ¿Cómo se llama tu mami? Gladys. Un saludo para Gladys. Yo digo, mi mamá, que mi mamá se llama el otro, pero mi mamá es un amor regente que si ella no hubiera sido como ha sido conmigo, de repente, mi forma de ser no fuera así ahora. Gracias a ella, gracias al carácter que me puso, soy lo que soy hoy en día. Si tú tuvieses que recordar un momento de tu mamá con respecto a ti, que tú atesores mucho, ¿qué recordarías? Con mi mamá. Sí, porque a veces uno no sabe, pero son momentos muy cotidianos. Mira, yo recuerdo un momento donde yo estaba, tenía una, síntomas, molestias, me sentía muy mal, ¿sabes? Y empecé, iba al doctor, y mi mamá me iba a acompañar. Y yo estaba angustiado porque no sabía qué tendría, qué podía hacer, pensaba de repente algo muy grave, qué sé yo. Y mi mamá me acompañaba, me daba la mano, me acompañaba. Y un día me dijo, hijo, tú tienes que estar tranquilo porque no importa que tengas tú, no importa que tengas lo más grave del mundo, yo siempre voy a estar acá contigo. y ese día yo me puse a llorar y me emocioné muchísimo porque dije, claro, a veces la mamá es eso, no es el amor que nunca te va a fallar, que la única persona que te quiere de gratis. Sí, eso es cierto. Yo, en el momento que, no, y es algo que le estoy agradecida de por vida a mi mamá, es haberme apoyado tanto cuando tuve que dejar a mi bebé. Ella fue la pieza fundamental de que yo pueda ir a trabajar entre comillas tranquila, pues, ¿no? Y me ha apoyado demasiado, al igual que mi papá. O sea, en realidad, de mi mamá le estoy muy agradecida de muchas cosas y tengo muchos momentos hermosos en mi mente. No podría, en realidad, escoger alguno, pero lo que sí siempre tengo presente y lo que nunca voy a saber cómo agradecerle a mi familia, a mi cuñada también, es el amor que le dan a mi hijo. ¿No? Y gracias a Dios soy bendecida porque muchos quieren a mi pequeño. Es un niño muy queridito, ¿no? Muy aparte de mi hermano que hizo como si fuera su papá, mi cuñada también andaba como si fuera su mamá. Entonces, hay mucha gente que lo quiere mucho, hay muchos seguidores también que lo quieren mucho. ¿Te pones a pensar o te cuestionas si vas a ser una buena mamá? Sí, claro, ese es el, yo creo que uno igual tiene ese temor, ¿no? De, ¿se lo estaría haciendo bien? O de repente no, porque no hay un libro de instrucciones que te diga cómo ser mamá o cómo ser la mejor mamá del mundo. Entonces, uno trata de hacerlo mejor siempre. Yo, sinceramente, soy un poco impaciente, ¿no? Pero a diario trato de hacerlo mejor, lo mejor que puedo y también implementar algunas cosas que mi mamá hacía conmigo. Nicol, ha sido un placer conversar contigo. Díganme. Ha pasado mucho, casi, un muy buen tiempo. Quería hacerte unas cuantas preguntas cortas para terminar porque de plena curiosidad, no es algo que sea común de hacer en esta, pero me gustaría saber, por ejemplo, de cuántos conciertos debes haber tenido tú, miles, pero algún concierto que para ti haya sido particularmente memorable, de todos ellos. Mi último concierto en Corazón Serrano fue un 27 de febrero en Letira Bajo Piura. Fue algo que nunca voy a olvidar. En realidad, todos los conciertos se han sido especiales para mí, muy especiales, pero lo que tengo marcado es el último concierto. La última vez que te subes a ese escenario con ese grupo. Sí, encima a ver a mi familia, ¿no? ¿Estuvo tu familia acompañada? Claro, bueno, yo la familia de parte del papá de mi hijito me hizo él también, me estuvo dando ánimo, siento que así lloraba. ¿Él te alcanza algo en un momento, puede ser? Sí, sí. Sí, hay un video donde él se acerca y te alcanza, me parece que es una rosa. Sí, un globito. Un globito, un globito. Entonces, para mí fue muy especial que estén muchas personas, amigos también, bastantes amigos que viajaron para despedirme, ¿no? De la agrupación y mis papás, mis hermanos no pudieron estar ahí, pero virtualmente andaban a la expectativa de lo que pasaba minuto a minuto. Claro. Una de las personas del grupo, me imagino que tus compañeras son las que más vas a extrañar y tal. Claro. Toda la gran familia. Sí. A veces uno no se percata, pero en nueve años los guerreros también deben haber sido muy cercanos a ti, su familia, las casas que tienen allá, debes haber comido en esa casa mi ADB y todo, ¿no? Me imagino que eso también te lo llevas como un recuerdo. Claro que sí y yo siempre he dicho y lo diré que ellos son mis padres musicales porque he aprendido tantas cosas con ellos, me han cuidado, me han enseñado Irma, Lorenzo, Edwin, los voy a mencionar a todos, a Leodán, señorando en mí, Don Freddy, Don Floro, Leodán, o sea, todos han cuidado mucho de mí y me han apoyado a diario y en realidad a toda la familia de Guerrero que son muchísimos, a sus primos, a los sobrinos y muchísima gente que siempre me ha cuidado y en realidad he aprendido mucho con ellos, ¿no? Ha sido muy amable, Nicole, te deseo mucho éxito en lo que viene, seguramente la gente va a estar muy atenta a todas tus redes sociales porque ahí vas a estar anunciando tus próximos lanzamientos, colaboraciones que esperamos con mucha expectativa, te agradezco mucho. Gracias, muchísimas gracias y cualquier cosita, cualquier mensajito pueden enviar a manager arroba nicolcinchi.pe así que ahí va a ser la única web por ahora que es la oficial manager arroba nicolcinchi.pe porque en realidad sacan muchas cosas que debe estar en tal lugar y ahí van a poder tener más información también. Correcto. Gracias a ti por la entrevista. Muchísimas gracias y hasta pronto, nos vemos la próxima semana amigos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.